¡Aplausos! Aunque me cuese admitirlo, la ausencia de Peter se siente en esta casa. Aquí estás, campeón. Prométeme que la vas a cuidar mucho. Que no vas a permitir que nada malo le pase. Y sobre todo, prométeme algo. Así como quien no quiere la cosa, háblale de mí. Y dile que nunca lo olvidé. ¿La señora va a salir? Sí, voy a la iglesia un rato. Necesito hablar con Dios. Él sí me escucha. ¿Y? ¿Cómo te va con Nicolás? Traje esto para ti. ¿Qué es eso? ¡Ya sé! ¡Mi cosito te pidió que me entregues este regalo! No, no, no. No es de tu cosito. Es mío. Ábrelo. No, Pepe, yo no. Ábrelo, por favor. Ya no me importa Nicolás. Y le dije que se lo regalaba. Dos Alejandra, uno Grace. Le hablo a Dios y no me responde. Tal vez no quiera hacerlo. Tres tardes en todas Te ayudo tu y yo adentro, yo le invito a todos los. Por que alimo en sitio me pone bueno elujo poner caliente. A todos nos invito Porque a todos nos invito ¡Ajá! Buenas tardes, ma. Digo, señora Francesca. Hola, Peter. Nos hemos visto dos veces el mismo día, así que... Puedes seguir llamándome Madame, Peter, si gustas. No me acostumbro a que me trates de señora o doña. Yo tampoco me acostumbro. Pero como usted me dijo... Ay, ya sé lo que te dije. Discúlpame. Fue la cólera de verte de mayordomo de los González. Pero ya se me está pasando. Creo que lo mejor es respetar tu decisión. Sí, la comprendo. Muchas gracias. Peter, disculpa que te moleste o te interrumpa, pero necesito hablar con alguien. Y me he dado cuenta que eres la persona más confiable que conozco. Este no es el elefante que... Sí, sí, sí. El que te regalé. Lo encontré en la basura y lo rescaté. Imagino que lo perdiste y terminó en la basura por error. Pero felizmente aquí está. Pepe, este elefante es horroroso. Yo no me lo podía quedar, por eso lo boté a la basura. Entonces, ¿no lo perdiste de casualidad? No. Y se lo puedes regalar a cualquiera de tus amigas las huachafitas. Ellas sí lo van a valorar. Sé que este adorno es una baratija y no tiene nada de fino. Pero... Pero te pido que te lo quedes. Por el recuerdo de un lindo pasado. ¿Pasado? Pepe, ¿qué pasado? Por favor, deshazte de esto, ¿ya? Ya entiendo. Ya entiendo. Yo sé que te prometí un elefante de verdad. Lamento solo poder regalarte esto. Quizás algún día te pueda regalar uno como el que te prometí. Pero por mientras... Pepe, estás hablando tonterías, ¿no? Isabelita. ¿Me vas a decir que olvidaste lo que significa este elefante? No me acuerdo de nada. Es imposible que te hayas olvidado. Júrame que no te acuerdas. Bueno, ya. Sí me acuerdo. Pero son tonterías de niños. Lo sabía. Y ya. Aún así, si me acordara. ¿Cambian algo las cosas? Solo te pido que lo conserves por el recuerdo de nuestra... amistad de niños. Isabelita, este elefante significa mucho nuestro pasado. No pido que lo pongas como adorno, pero... pero guárdalo. Saber que lo tienes significa mucho para mí. Nunca se pudo olvidar. Y ahora ya no sé qué hacer. Solo es tocar mi guitarra y recordarlo. Madre, es un honor para mí. Es todo un cumplido. No es un cumplido, es la verdad. Tú hacías todo en la casa sin presentar queja alguna, Peter. Hasta te dabas tiempo de escucharme incondicionalmente. No es ninguna molestia. Todo lo contrario. Ya sé que no trabajas para mí, pero necesito hablar con alguien. ¿Podrías regalarme unos minutos, Peter? Conversar con usted no es ningún trabajo. Es un placer. Dígame, ¿de qué se trata? Gracias, Peter. Bueno, no me gusta para nada la idea de que trabajes aquí, pero debo reconocer que está cerca. lo mismo, Diego. Te lo cuento de una vez antes de que venga Nelly. Dígame, ¿qué le aqueja? Se trata de Pepe e Isabela. Nunca te pudo olvidar. Y ahora ya no sé qué hacer. Solo tocar mi hija. Lo sabía. Lo sabía. Isabelita nunca me olvidó. ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando? ¿Qué amor puedo encontrar? Yo no pienso hacer nada para regresar con Nicolás. Él se metió con ella. No tengo por qué rogarle. ¿Tú todavía lo quieres? Sí, pero... Pero tu orgullo puede más. Dime, ¿no piensas luchar por él porque temes quedar como una arrastrada? Sí. ¿Y sabes que existen maneras de regresar con Nicolás sin dejar tu orgullo de lado? Existen formas de hacer que tu chico se muera por ti sin necesidad de tirarte al piso. Eso lo vas a aprender con el tiempo. Pero yo no quiero nada con Nicolás. Ay, Grace, por favor, eso lo dices de la boca para afuera. En el fondo te mueres por regresar con Nicolás. Pero es imposible. Imposible es una palabra que no debería existir en tu vocabulario. Regalarle a esa chica a Nicolás fue un error. Puedes fingir que no quieres nada con él para que sea él quien te busque. Pero jamás des un paso al costado. No se la puedes dejar tan fácil a esa chiquita. Mira, yo sé que tú actúas por impulso. Yo era así cuando tenía tu edad. Pero el tiempo nos enseña que todo lo debemos manejar con inteligencia. Tú y Nicolás se quieren. Quieren estar juntos. Pero lamentablemente las circunstancias les han jugado en contra. Pero apenas veas un rayo de luz para volver con él no lo dudes y actúa. Actúa. es algo muy grave. Realmente no es grave, pero... ¿Pero qué? Ahora que Pepe trabaja en la casa los he visto más cercanos. Los encontré riéndose y recordando con alegría el pasado. Qué raro porque la señora Isabela lo trataba muy mal a Pepe. Salvo cuando eran niños y luego adolescentes. Para ella él fue su primer amor. Pero pasó tanto tiempo que pensé que no quedaría ni el más mínimo sentimiento. Solo que ahora que los vi juntos me parece que algún cariño todavía queda. ¿Pero usted cree que exista la posibilidad de...? ¡No te lo digas, Peter, por Dios! ¿Qué crees que debo hacer? ¿Votar a Pepe? No, 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 no. No puede despedir solamente porque conversa y ríe con la señora Isabela. No, además él está encantado con su trabajo. Ya lo sé, pero lo que vi ahora no me gustó nada. Sí, pero no creo que la señora Isabela esté enamorada de Pepe. Fue un amor de infancia. Ella está enamorada de Leonardo. No creo que se enamore de un González. Tal vez estoy exagerando. cuando uno es niño y muy joven se enamora de alguien que no está a su nivel. Los niños, los jóvenes no tienen prejuicios. Pero cuando uno es adulto y se enamora de alguien que no está a su alcance deja de ser un sentimiento y se convierte en un error. Bueno, gracias por escucharme, Peter. No tiene por qué agradecerme, madame. Necesitaba hablar con alguien. Y yo necesitaba que usted me necesite. Hasta luego, Peter. Hasta luego, madame. ¿Y esa cara? Disculpe, señora Francesca, solo que hoy es un día especial. ¿Ah, sí? Ah. ¿Alguna celebración? ¿El cumpleaños de alguien? Ah, es solo que... Yo me entiendo. Así veo. Nunca te pudo olvidar y ahora ya no sé qué hacer. Solo tocar mi guitarra y recordar. Madame. 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 Hablo conmigo. Dios mío, qué feliz me siento. Soy el hombre más feliz de la vida. Madame, si me dan ganas hasta de bailar. ¡Piter! ¡Qué bonito bailas! Isabela, ¿sabes por qué, Pepe? ¿Y eso? ¿Qué es esto, por Dios? Cero. ¡Hola, padre! ¡Por Dios, muchacha! ¡Casi me matas del susto! Disculpe, padre. Necesito hablar con usted. Está bien. ¿En qué te puedo ayudar? Tengo que confesar mis pecados. Es un elefantito horroroso. ¿Sí? Veo que es un elefantito horroroso, pero ¿de dónde lo sacaste? Pepe me lo regaló. ¿Pepe? Tienes razón, mamá. Pepe todavía no puede olvidarme. No sabía que estaba usted. No, no tienes que disculparte, Peter. Al contrario. Nada de usted. ¿Ah? Nada de usted. Perdón. Pensé que no había nadie. Pero me quería decirle. Pero bailas muy bonito y tienes tu estilo y todo. Qué bien. Bueno, cuando era joven gané dos concursos. ¿Ah, sí? Sí. Tiraba un ritmo tremendo. ¡Caramba! Felicitaciones. Me da mucho gusto verte de buen humor, Peter. Gracias. Muchas gracias. ¿Y ahí alguna razón en especial? Bueno, sí, pero no la entenderías. Cuéntame. Bueno, si tienes la confianza, claro. Bueno, este... Me conversé con Madame. Ah, con doña Francesca. Pensé que estaba molesta contigo. Estaba. Pero hoy necesito hablar conmigo. Tanto tiempo juntos. Tanto, pero tantos años. Entiendo. Y yo me sentí incómodo de que ella esté molesta conmigo porque toda una vida viviendo juntos y me sentía mal. Me alegro muchísimo por ti, Peter. Y me imagino, después de tantos años para ti, ellos son como una familia, ¿no? Claro, como una familia. Como lo es ahora también. Esta es mi familia. Claro que sí. A propósito, ¿cuándo regresa Lucho? Ah, en dos días. No sabes. Lo llamé y me contestó una mujer. ¿Una mujer? Sí. Bueno, al principio me pareció un poco extraño, pero felizmente él me explicó todo. Había dejado el celular y justo la representante de ventas lo contestó pensando que se trataba de una llamada importante. Ah, lo entiendo, lo entiendo. Ay, sí, pensaba. Pensaba que hay mujeres que por una cosa así pues se pelean con sus esposos y piensan lo peor, ¿no? Pero Lucho, te quiere mucho. Yo lo sé. Y yo también a él. Bueno, no interrumpo. Que siga bailando. Permiso. Sí, claro. Ay, mal andante. ¿Por qué dices eso? ¿Quieres decir que ese elefante horroroso te lo regaló? ¿Quién más? ¿Y por qué se lo recibiste? ¿Y qué hacías mirándolo de esa manera? Este elefante tiene toda una historia. No entiendo. Cuando Pepe y yo éramos chicos él me dijo que me iba a regalar un elefante de verdad. Porque tú y mi papá no me quisieron llevar al parque de las leyendas. Entonces, hace un tiempo él me regaló este elefante que me pareció muy feo y lo tiré a la basura. Entonces, Pepe lo recogió y me lo regaló de nuevo. Ya no se lo podía rechazar. ¡Qué tontería! Me da penita. Pepe, al parecer, vive en el pasado y sigue enamorado de mí. Yo no sé por qué. ¿De verdad no lo sabes? No. Isabela, si Pepe sigue enamorado de ti es porque hace muchos años tú le diste alas. ¡Jamás! ¿Vas a negar que de niña estabas enamorada de Pepe González? ¡Qué miedo! Por favor, Margarita, sea lo que sea, sin detalles. Le tengo que dar detalles, padre. Si no, ¿cómo me quiera entender? Está bien, pero los detalles esenciales nada más. Comencemos la confesión. Ave María Purísima. Ave María Purísima. ¿Ah? ¡Por favor, Margarita! Tienes que responder sin pecado concebida. ¡Sin pecado concebida! ¡Yo! Ya, ya. Te escucho. Bueno. Usted sabe que ya no estoy con el pollo, ¿no? Sí, sí, lo sé. ¿Y sabe por qué? ¿Será tal vez porque es un bueno para nada? No. Es por otro chico. Me gusta Lucas. ¿Y quién es Lucas? Es el amigo de Nicolás. ¡Es demasiado churro! ¿Y cuál es el pecado? ¿No es pecado terminarla a mi enamorado porque me gusta otro chico? No. Pero Kevin, está sufriendo. Está sufriendo por mi culpa, padre. Padre, una cosa. Mire, su trabajo es hacerme sentir culpable para darme una penitencia para que me libre mi pecado, ¿entendés? Escucha, Margarita. Tú eres muy joven y a tu edad es muy fácil confundir los sentimientos. Un día te gusta muchacho, otro día te gusta otro y otro día te gusta Kevin. Pecado hubiera sido que le mientas a Kevin mientras estás coqueteando con otro muchacho. Pero no fue así. Por lo tanto, no existe pecado. ¿En serio, padre? En serio, hija. ¡Ay, gracias, padre! ¡Usted lo hizo! ¡Me hicieron! ¡Te gracias, madre! ¡Por favor, Margarita! ¡Suéltame que me estás asfixiando! Perdón, perdón. Padre, gracias a usted ahora estoy mucho más tranquila. Y ahora, a conquistar a Lujas y a quitárselo a la enana fea horrible. ¡Chao! ¿A quitarle quién a quién? Ay, en fin. ¡Padre! ¡Ah! Necesito hablar con alguien. Ay, mamá, por favor, no sé de qué estás hablando. Pepe y yo solamente éramos amiguitos. Fueron más que amigos. Ay, pero eso fue hace mucho tiempo. Pepe González es un tipo sin clase, corriente, que me voy a fijar yo en él. Además, de chico era muy bonito, pero ahora con los años se ha puesto bien feíto, ¿no? Y le sigues dando alas, recibiéndole el regalito, riéndote con él. ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a dar alas a Pepe González teniendo como esposo al hombre más maravilloso del mundo, por favor? Él es simplemente un chofer y además es un González, ¿no? Te espero que no lo olvides nunca. Aló. ¿Ya pasaron 15 minutos? ¿Qué tanto se demoran en exprimir unas naranjas, por favor? Apúrense, que estoy acá trabajando como burro. Dios mío. ¿Aló? No, 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 no. ¿Cómo que el capítulo de hoy no está listo? Tiene que salir hoy por la noche. O sea, por ejemplo se llama el capítulo de hoy por la noche. Apúrate. Dios mío. ¿Aló? Rocha. ¿Ahora qué pasa, hijito? ¿Qué? Ah, o sea, no te basta con haberle dado permiso a uno de nuestros actores para que se vaya a promocionar a otro canal, sino que además le das permiso a la actriz esta que tiene apendicitis. Mira, no se le paga para que se enferme, así que la traes. ¡De los pelos la traes! ¡Mío, esto es un loco! Hola. Juan, ¿qué tal? ¿Dónde está Raúl? No, no. ¿En qué te puedo ayudar? Es que necesitaba que me haga un favor. Si no quiere conversar conmigo, puedo conversar con un acantilado. Kevin, siéntate. No exageres. Está bien. Es por Margarita. Pienso en ella todo el tiempo. Pero ella me cambió por un lornaza. Está bien, Kevin, pero ¿qué quiere que te diga? Puede decirme que la reconquiste, pero también puede decirme que busque un reemplazo. Sí, sí, te puedo decir muchas cosas, pero al final al único que vas a escuchar es a tu corazón. Mi corazón dice que la reconquiste, pero... ¿Qué más te puedo decir? Suerte. ¿Sabes, Kevin? Por lo bien que te conozco, estoy seguro que tú le puedes ganar a cualquier lornaza. Así, así, así. ¿Un favor? Sí. Bueno, no te molestes, pero prefiero pedírselo al... al Big Boss. I am the Big Boss. ¿Cómo dices? En castellano quiere decir que yo soy la gran jefa. ¿Ah, sí? ¿Quién dice? Verás, Joel. Siéntate. Cuando Raúl no está o no puede venir a trabajar, eso me convierte a mí en la jefa interina. ¿Ah, sí, man? Eso quiere decir que... puedes pedirme lo que quieras. ¿Lo que quieras? Lo que quieras. Chévere, porque estaba pensando... aquí está la música que me pediste. ¡Lárgate! ¡Inoportuno! ¡Y ciérrame la puerta! ¡Y esto lo he pedido! Andrea, no es para tanto. No, no, es que... gente así no sirve en ese trabajo, ¿no? Porque uno tiene que saber cuándo entrar, cuándo no, ¿no? ¿Tú entiendes? Entonces, por eso, mejor lo despido. Y ahora sí que... ¿Qué me decías? ¿Me ibas a pedir algo? Eh, sí, sí. Bueno, te iba a pedir, este... No sé si... tú... ¿Ah? Me puedas prestar unos vestuarios. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile. Bueno, creo que ha sido todo por hoy, ¿eh? Ay, sí, Marianito, muchas gracias por todo. La hemos pasado muy bonito. Sí, Marianito, la Tere tiene razón, eres un ángel. ¿Y con todo el dinero que has gastado, Marianito? Olvídelo. Gilberto tiene razón, Marianito, has gastado demasiado. ¿Por qué será, no? Ay, mami, para la próxima no vamos a hacerle gastar tanta plata a Marianito. Un momentito, no habrá la próxima. en este momento yo voy a resolver ese problema. ¿Perdón? Ay, Marianito, por favor, tú has gastado demasiado. Tú eres parte de la familia y yo tengo que velar por tus intereses. Lo tuyo es nuestro y por ende es nuestra preocupación recuperar el dinero que tú has perdido. ¿Recuperar? Claro que sí y yo sé dónde. Marianito, ¿qué harías sin mí? Ajá. Ay, qué bonito este casino. Yo ya había venido antes. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? 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 ¿Por qué te callas? ¿Ah? ¿Por qué? Seguro que aquí venías. Venías a tu secuestro clandecito con esa maricucha viejo miserable. Ay, mamito, no te pongas así. Mira, recuerda que mi papito está viejito y se confunde con las cosas. Él nunca ha venido aquí. ¿Verdad, papito? Dile a mi mamita que no. Ahora que lo pienso, me he confundido con un casino de guaras. ¿Ves, mami? Confundido, ¿no? Sí. Pobre de ti que me estés mintiendo, Gilberto. ¡Te mato! ¡Ay, ya! No hay que pelear porque mejor no empezamos a jugar. Ay, hijita, tienes razón. Siempre que me da cólera. Marianito, dame plata. ¿Pero cómo? ¿No era que habíamos venido para recuperarme dinero? Así es. Y todo lo que ganemos es para ti. Está bien, señora. ¿Cuánto necesita? Ah, muy poco. 500 soles por persona. 500 soles por persona. Nada más, claro. Ay, Marianito, por Dios. Hoy me siento con mucha suerte. Y ustedes también. ¿Vestuarios? ¿Para qué? ¿Para ir a trabajar una fiesta? No, no necesariamente. Es que quiero disfrazarme. ¿Difrasarte? Sí. ¿De príncipe para ir a sorprender a una chica? No. 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 ¿Entonces? Es que lo necesito para... para... grabar. Grabar. Sí, grabar una canción. Una nueva canción que he compuesto. Sí, su videoclip. Y esa nueva canción será por una chica muy especial, imagino. No. No, no, no. Nada que ver. Esta es una canción que trata de... trata... de medio ambiente. Sí, de medio ambiente. Cómo cuidar el agua y los recursos naturales. Una cosa espectacular. ¿Para qué te cuento? Sí, sí. Suena bastante interesante. Recomundo, chévere. Sí, pues sí. Entonces, ¿puedo ir a vestuario para que me pasen los disfraces? Sí, sí. Y dile a Macuyama que te ayude. Esa, Andrea, te pasaste. Ella es mi... mi Big Box. Andrea. Un ratito. ¿Qué haces acá? Andrea, por favor, yo quería solo entregar... ¡Lárgate! ¡Andrea! ¡Estás despedida! ¿Pero por qué? ¡Estás despedida! ¡Andrea, tengo un hijo! ¡No me interesa a tu hijo! ¡Andrea, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya le dije que le pasara la goza a Macuyama para que te esté esperando con los vestuarios. Andrea, yo creo que estás un poquito estresada, como que te falta. ¿Eh? Un poco de descanso, creo, ¿eh? Me tomo en cuenta. Listo, siempre bueno. Chévere. Big Box. Solamente quiero amarte. ¿Me falta? Juro que nunca más vuelvo a calatearme en mi terraza. ¿Quién será? No, no voy a abrir. Estoy muy enfermo como para levantarme. No estoy. A lo mejor es Charito. Sí, Charo ha venido a decirme que le han gustado mis ejercicios. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo, acelerando tus latidos. Solo quiero ver tus ojos cuando se oculte la luna. Poder decirte lo que se lo... Renata. Hola, Raúl. Quise darte una sorpresa. Sorpresa. Ay, ya perdí. Ay, perdí todo. Pero no importa, en media hora me respongo. ¿Dónde está Marianito? No está Marianito porque me voy más plata. Marianito, Marianito. Ahí está. Hola, Marianito. ¿Y eso? Ah, esto lo estoy ganando. Ay, qué bueno. ¿En qué maquinita? En esa. Ay, qué bien. Marianito, ¿me prestas más plata? ¿Y los 500 son los que le di? Ya se acabó. ¿Y cuánto quiere que le preste? Préstame, espérate. Esto está bien. No, señora, doña Ne... ¿Te alegras de verme? Sí, claro. Entonces, dame un beso. Estoy con gripe, no te voy a contagiar. Ay, muy bien. Entonces, deja que tu enfermera particular te cuide, te engría, te llevo a tu cuarto y te voy a cuidar. No, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Déjamelo todo a mí. Es que estoy con mucho frío. ¿Aló? George. Uy, sí, sí, sí. Sorry, me había olvidado. Ya, ya estoy yendo para allá. Uy, me había olvidado. Tengo una sesión de fotos. Pero si necesitas que te ayude cualquier cosita, me avisas. Chao. 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 Ah, Marianito. Hola. ¿Y cómo te ha ido? Bien, volví a ganar. ¿Y ustedes? Más o menos. Carta. ¿Estás segura, señora? Sus cartas casi suman 21. ¿21 qué? Sus cartas suman 20. El objetivo es llegar a 21. ¿21? Yo creí que eran 31. Estábamos jugando mal, pues, mujer. Ay, con razón estábamos perdiendo. Ay, Marianito. Por ahí no te sobran algunos de esos papelitos. ¿Cuáles de estos? Sí tiene. Por favor, también. ¡Ajá! Hola. 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 ¿Qué le pasó a Isabelita? ¿Por qué me miró de esa manera? ¿Me habrá querido decir algo? Tal vez quiere que la siga. Claro, eso debe ser. ¿Isabelita? 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 ¿Se te ha perdido algo? No, don Bruno. Entonces, ¿qué haces aquí? Tú no estás autorizado para estar en el segundo piso. Perdón, don Bruno, perdón. Bueno, está bien. Anda, láveme el carro. Sí. Perdón, otra vez, perdón. Ah, no, no, un momentito, un momentito. Recién me acuerdo. Tú ahora eres empleado de los Malini. No tengo por qué darte nada. Anda, lávame el carro. Rapidito. Casi me liga. Estos empleados cada día más confianzudos, Dios mío. No sé qué hacer ya. ¡Ey! Dios mío, por favor, te he dicho mil veces que no me asustes. Deberías andar con una campanita y que cuelgue el cuello para que se te escuche donde estás. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, disculpe, don Bruno! Mira cómo baila, cómo se levanta su vestido. Sola al premiar. ¿Once negro ganador? ¡Ay, amor! ¡Felicitaciones! ¡Volviste a ganar! Sí, definitivamente creo que hoy es mi día de suerte. Sí, y yo soy tu amuleto. Claro que sí. Ay, mira, has ganado un montón. No, no, no. Con todo eso vas a poder reponer lo que gastaste en nosotros. No es ninguna molestia gastar si hago feliz a ti y a tu familia. ¡Ay, qué lindo! Dime si este hombre no es maravilloso. Muy bien. Ay, ¿todas esas fichas son tuyas? Sí, mamita. Está con muy buena racha. Y yo soy su amuleto. ¡Ay, qué bueno! Entonces hay que sacarle el jugo a tu buena racha. No, no. Hay que apostar... No, 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 no. Creo que mejor me retiro con lo ganado. Ay, Marianito, por favor. Quien no apuesta no gana. No seas onzo. Hazme caso. Vas a ganar. Yo tengo un pálpito. Todo esto al quince por el quinceañero y mi hija. Señora... Ay, no. Sería mejor el treinta, entonces. Se toca. Ay, pero hoy es mucha plata. Dinero o usted pierde. ¡Diez menos! ¡Mamá! ¡Mirá lo que hiciste! Yo solo quería ayudar. Ay, creo que mejor nos vamos. Ya estoy un poco cansado. Ah, sí, vamos. Vamos, vamos. Marianito, ¿estás bien? Me retracto. Definitivamente hoy. No hay medida de suerte. ¡Mamá! Por ahí no es la salida. Ay, ellos se pierden. ¡No! ¡Espere! ¡Isabrita! ¿Te asusté? No. ¿Qué va? ¿Vas a salir? Sí. ¿Te puedo llevar? No es necesario. Pero no tengo nada que hacer. Lo puedo hacer sin problemas. Tú eres el chofer de mi mamá. No mi chofer. Que te quede bien claro. Yo, Isabelita. ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hay sobre el tuteo? Perdón, señora Isabela. Mucho mejor. Bueno, ya no sé qué hacer. Solo tocar mi... Y recordarlo. Pero si hace un rato estaba tan cercana a mí. Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando. Qué amor. Gracias, mi amorcito. La pasamos muy bien hoy. Sí, muy lindo. Ay, sí. Y la próxima vez me irá mejor. ¿Próxima vez? ¡Claro! ¿Qué tal si venimos el próximo viernes? Tú puedes, ¿verdad, Marianito? Bueno... ¡Excelente! Entonces el próximo viernes, sí. ¿Y, Isabel? Me ha vuelto a dar hambre. Ay, a mí también, Gilberto. Marianito, llévanos a un restaurante de cinco tenedores. ¡Ay, no seas graciosa, pues, palomita! ¿Para qué necesitamos cinco tenedores? Ay, a ti, Gilberto, por Dios. Se da cuenta a todo mundo que tú eres un chusco. Marianito, llévanos, ¿sí? Señora, estoy un poco mal del estómago. Ay, no, no, no. Entonces ya vamos a la casa. Ya, bueno, ¿por qué vamos a hacer? Pero el próximo viernes aquí en el casino. Ay, Marianito, me encantó ir de shopping al cine. Y sobre todo, ay, el chuchibar riquísimo, a pesar del wasabi. Ay, ya, pues, palomita. Para la próxima, ¿sabes que eso no lo puedes comer? Ay, no, por supuesto, por supuesto que no. ¿Dónde están mis aretitos? Más bien, Teresita, ¿qué te parece si en tu cumpleaños ponemos un chuchibar? ¡Me encanta la idea! El chuche está súper de moda. Claro. Marianito, ¿sabes qué? Me va a hacer falta un poquito más de plata. No mucho, ¿ah? Con cinco mil dolaritos... ¡Basta, señora! Ni un centavo más le voy a dar. En cambio, estamos aquí tan bien, ¿no? Tú. Yo. La noche. Leonardo, pasa. Franchi, ¿tienes un minuto?